En esta última reflexión vamos a hacer una especie de síntesis de los otros tres videos o de las otras tres reflexiones contenidas en los otros tres videos anteriores para cerrar un poco y sintetizar lo que nosotros tratábamos de decir cuando meditábamos en torno al problema de la ciencia y de la técnica y la disolución que eso provoca en el mundo contemporáneo tanto en la esfera de lo antropológico, es decir, de la idea de hombre que ya no es posible tener una idea de hombre como era antes también en la esfera de la ética por todos los avances que se están haciendo las experimentaciones y manipulaciones también lo decíamos y fundamentalmente remarcando en la esfera de los medios de comunicación social y de lo que cuando estos medios de comunicación social imparten distintas informaciones desde distintos lugares sea internet, la radio, la televisión y demás lo difícil que se hace encontrar una realidad única para todos, valga la redundancia porque cada uno de ellos nos ofrece un costado de esa realidad que hace cada vez más difícil llegar a una realidad verdadera o constatable es decir, no podemos salir a verificar lo que cada uno de estos medios nos dice acerca de tal o cual noticia y así veníamos remarcando que la ciencia y la técnica de alguna manera con este efecto va disolviendo distintos aspectos de lo real ahora en este caso para hacer una síntesis y así había terminado yo el último video la última reflexión ¿qué entendemos nosotros por un lenguaje violento? por supuesto que estamos ubicados en un contexto filosófico no estamos hablando de la violencia familiar ni del maltrato que se puede hacer entre esposos y así sucesivamente estamos hablando de un lenguaje violento en el contexto de la filosofía pero también de la ciencia yo lo diría de una manera muy sencilla que un lenguaje violento es aquel lenguaje que pretende con lo que dice atrapar la realidad y que la realidad sea lo que ese lenguaje dice si hay alguien que se ha experimentado en eso no cabe duda a esta altura ya que es la ciencia no digo toda la ciencia para que alguno que esté en ese plano no se sienta tampoco tan afectado por lo que estoy diciendo por supuesto pero a ese respecto yo diría que la ciencia va pretendiendo una y otra vez explicar y esa es su función y todos de alguna manera u otra estamos de acuerdo ciertas cosas de la realidad pero el problema está que muchos creen que ellos tienen la última palabra y acá empieza el problema para mí que hay que discutir y acá empieza también ese corrimiento hacia un lenguaje que se torna violento ¿por qué violento? porque justamente la violencia en el lenguaje sería toda vez que nosotros le interrumpimos al otro el cuestionamiento que nos hace acerca de nuestras investigaciones por ejemplo si un médico está tratando a un enfermo con quimioterapia y de repente un familiar le sugiere hacer algo alternativo por supuesto que no creo que la reacción en general salvo algunos médicos sea de acceder rápidamente a esa alternativa sino que enseguida se le va a decir que dejen de decir cosas que eso no sirve o de última le pueden decir que prueben pero que sigan haciendo la quimio me explico bien por ejemplo Augusto Conte el padre del positivismo hablando de la ciencia él decía que la humanidad pasa por tres estadios un primer estadio es el estadio teológico donde todo de alguna manera u otra lo entendemos a través de mitos los mitos como una explicación dinámica de los fenómenos de la realidad de dónde salen las cosas por qué pasa esto por qué pasa lo otro cada cultura en su origen tiene un mito que explica esos hechos y esas manifestaciones de la naturaleza y otras cuestiones relacionadas con el mundo del hombre y demás luego el hombre pasa según Conte por un estado metafísico que sería el estado más justamente vinculado con la filosofía y finalmente dice Conte el hombre debe llegar y acceder al estado científico en ese estadio científico ahí sí como dice Conte y con él muchos otros por supuesto la razón humana trabaja en su estado pleno como quien dice si usted se dedica a leer mitos bueno mucho de verdad nos va a encontrar ahí diríamos a veces nosotros también de una manera ordinaria medio como que eso es cuento de vieja que asusta a algunos no termina de explicar todo en la filosofía todo muy bien pero como dijo Marx una vez los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo de lo que se trata desde transformarlo haciendo esa observación también podríamos decir que con ese criterio de Marx la filosofía no sirve para nada y finalmente entonces una vez más Conte señala que la ciencia es la encargada de hacer que la razón trabaje en su máximo registro ahora bien en sus pretensiones de trabajar con el máximo registro también la razón y la ciencia lo que busca hacer es solucionar la mayor gama de problemas posibles de la humanidad esto fue una cosa que se conoce como el mito de la ilustración es decir los filósofos ilustrados del siglo 17 y 18 sostenían que la humanidad conforme vaya creciendo en el conocimiento científico iba a ir solucionando cada vez más los distintos problemas con los que se iba a ir tropezando y que de esa manera también íbamos a conseguir una felicidad que hasta el momento no se tenía pues bien creo que quien más quien menos se da cuenta que esto no se ha cumplido y debería saber que no se va a cumplir que la ciencia va solucionando problemas todos estamos de acuerdo que solucione todos no lo creo y mucho menos porque hoy en día vemos que por efecto de la ciencia los grandes problemas que tenemos por ejemplo a este respecto Holderling el gran poeta alemán decía donde está el peligro crece también la salvación es decir la ciencia de alguna manera viene para solucionar o contrarrestar ciertos peligros sea de enfermedades sea de la hambruna en el mundo y entonces ahí podemos ver que también aparece o el monocultivo o determinadas cuestiones que tienen que ver con la alimentación como para poder tener depósitos de alimentos y todo esa realidad que de alguna manera u otra todos ya la conocemos entonces la ciencia según Holderling lo tendríamos que decir así donde ve peligro trata de proponer una salvación ahora bien otro pensador alemán o mejor dicho en este caso perdón francés Baudrela decía que es al revés donde aumenta la salvación crece el peligro y yo para tratar de explicar esto trataría de poner un ejemplo como un poco más simple como es que donde aumenta la salvación crece el peligro esta es una cosa un poco extraña y paradójica pero sin embargo nosotros nos vamos dando cuenta que en distintos aspectos de nuestra realidad toda vez que buscamos asegurarnos también nuestra vida se bloquea aparecen enfermedades cuanto más altas son y más caras las prepagas que tenemos pareciera que de alguna manera u otra tenemos más problemas de salud por ejemplo para decir algo o también cuanto más crece por ejemplo la industria farmacéutica la industria de los laboratorios y demás también de alguna manera u otra tenemos un montón de avivados que en lugar de ayudarnos a sanarnos nos van instalando en enfermedades crónicas como ya está verificado y no creo que yo diga nada nuevo con esto pero para decir algo un poco más concreto todavía me gustaría remitirme a una afirmación que hacía un antiguo filósofo griego que se llama Protágoras él decía el hombre es la medida de todas las cosas ese ese lema siempre se interpretó como que cada uno de su parte puede decir qué es lo bello qué es lo bueno qué es lo malo de acuerdo a lo que él piense no tanto ateniéndose a lo que la sociedad cree o sostiene sino a lo que él piensa pues bien siempre se interpretó de alguna manera u otra este principio el homo mensura o el hombre es la medida de todas las cosas de esta manera llevándolo al plano subjetivo como que cada uno se corta solo individualmente y él dice qué cosa es para él lo bello qué cosa es para él lo bueno qué cosa es para él lo justo o lo injusto ahora bien el pensador alemán Martin Heidegger del que ya he hablado en otra oportunidad más vale prefiero interpretar este tema de una manera novedosa y que a muchos de nosotros quizás nos podría servir aunque yo no sé hasta qué punto podríamos cambiar a esta altura de la circunstancia estas situaciones en las que estamos lanzados Heidegger decía que ese principio del homo mensura se refiere a la capacidad que tenían los antiguos griegos o los antiguos en general de permitir que el ser de la realidad se despliegue en todo aquello para lo cual fue diseñado por ejemplo si yo tengo una planta de naranja en mi casa vamos a poner un ejemplo bien sencillo para que se comprenda y yo viviría con esta mirada griega sobre la naturaleza y la realidad le permitiría a esa plantita dar las naranjas que me quiera dar por año ahora si yo entraría dentro de la dinámica de la ciencia técnica terminaría haciendo que esta planta con todas las cosas que le inyecto los abonos y lo que quieran ustedes en vez de darme 500 naranjas al año me dé como 3000 claro después nos pasará lo que nos pasa a todos cuando vamos a la verdulería y compramos naranja que tiene más sabor a plástico que a naranja real ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? que la manipulación científico-técnica ha disuelto y como para ir cerrando todo esto que estamos tratando de reflejar de la ciencia técnica ha disuelto esta capacidad del hombre de resistir y de permanecer y tolerar lo que el ser de lo real tenga para darle sin toquetearlo todo el tiempo esto es justamente una de las cosas que hemos perdido si bien es cierto y también estamos de acuerdo que la ciencia técnica con sus manipulaciones nos ayuda a avanzar en algunas áreas no obstante mucho de esto que estoy reflejando yo se ha perdido y hemos perdido esta capacidad de estar en el mundo soportando de alguna manera u otra lo que el ser de la naturaleza tiene para darnos y todo el tiempo de una forma o de otra estamos toqueteando las cosas eso se hace evidente y nosotros que estamos en una zona agropecuaria lo podemos ver muy claramente y cada vez más se ve en el mundo que ha sucedido con el monocultivo con la soja con este tratamiento de la tierra del suelo con todas esas cosas que los ingenieros agrónomos pueden explicar mejor que yo como quiera que sea eso también es un fenómeno de la manipulación científico técnica en este caso por la rama en cualquier caso de la agroquímica si se quiere que hizo que nuestro suelo quede totalmente alterado de tal manera que el agua nos está por llegar al cuello y no tenemos modo de resolverlo salvo haciendo uno que otro canal y peleando entre los entre los campos linderos para ver por dónde lo hacemos pasar como si eso fuese algo que solucionaría este grave problema que tenemos que es mucho más grave que hacer un canal y otras cosas que se proponen entonces nosotros lo que tendríamos que recuperar que no creo que sea muy factible pero se podría intentar es esta capacidad de tener un poco lo que Heidegger decía la apertura al ser de lo real sin toquetearlo y dejarlo que él se manifieste en lo que él tiene para darnos y en lo que de alguna manera es su límite o para lo cual sea que Dios lo haya creado o sea que haya un principio primero que le dio origen a todo lo que ustedes quieran pero que permita que esa realidad se manifieste en la medida para la cual fue diseñada y no todo el tiempo estar potenciándola para que ella nos dé otra cosa aparte de lo que tiene para dar así que yo espero que estas observaciones que de alguna manera u otra tienen que ver con ese principio de Badrila que dice justamente al revés lo que dice Holdenley donde aumenta la salvación aumenta el peligro es decir toda vez que nosotros queremos salvarnos pongamos por caso yo tengo un campo me quiero salvar económicamente pongamos un ejemplo que no es el más feliz pero puede ser así justamente ahí es donde yo estoy acrecentando el peligro para mí y para los otros a lo mejor me está rindiendo mucho más quintales ese campo pero sin embargo estoy acrecentando el peligro para mí y en el mundo y alterando el medio ambiente yo espero que estas reflexiones nos hagan pensar también acerca de el evento científico técnico los alcances positivos que tiene y todo aquello que es muy nocivo para la vida del hombre para nuestro suelo y nuestro planeta bien hasta aquí entonces un poco lo que son las reflexiones relacionadas con la ciencia técnica espero que haya quedado suficientemente claro son temas para desarrollarlo por supuesto largamente no pueden ser sintetizados así nomás porque si muchas personas que de repente están escuchando esto tendrían ganas de discutirme muchas cosas y me parece muy bueno porque así debería ser pero bueno uno trata de simplificar y sintetizar un problema que estamos padeciendo y desde el punto de vista filosófico hacer un análisis también o un balance de lo positivo y de lo negativo que nos da la ciencia por otra parte me interesaría también anunciar que en otros posibles videos vamos a ir grabando ya ahora saliéndonos de la filosofía y dirigiéndonos hacia el problema de la religión una serie de reflexiones a partir de una lectura que hace un monje alemán que se llama Ansel Grun este monje alemán tiene una lectura de la biblia totalmente psicologista casi por ahí bastante forzada en esa visión psicologista pero que a muchas personas le puede ayudar a entender ciertas cosas de la palabra de Dios que hasta este momento quizá en la predicación normal de la iglesia no aparecieron y de esa forma también encontrar en estas meditaciones cierto espejo para la propia vida y el aliento de alguna manera para tomar ciertas decisiones a la luz de lo que Dios nos propone en la propia vida así que vamos a ver si próximamente empezamos a grabar esta serie de reflexiones y veremos también la resonancia que eso tiene porque tienen esa novedad como lo presenta Ansel Grun en varios de sus libros como por ejemplo para quien le interese comprárselo Luchar y Amar que es toda una reflexión sobre los personajes bíblicos varones después Reinas y no me acuerdo cómo es el otro la otra parte del título también de la hermana de Ansel Grun que reflexiona acerca de todas las mujeres en la Biblia siempre desde el punto de vista psicológico y también otro libro entre otros tantos que se llama Jesús como terapeuta donde Ansel Grun como psicólogo les ofrece a los terapeutas del mundo que lean ese libro para que encuentren en él también un punto de vista diferente para trabajar con los pacientes así que vamos a ver si podemos en las sucesivas reflexiones trabajar sobre ese tema en las sucesivas de Ansel Grun ¡Gracias!